hola hola mi gente bonita una vez más aquí estamos con realizando un nuevo vídeo ahí esperando que sea desagrado esperando que les guste bienvenidos sean todos a nuestro canal de yola y familia aquí estamos para servirles y saludándolos a todos esperando que se encuentren bien ustedes con su familia agradeciendo los que miran nuestros vídeos compartan y gente hermosa ayúdenos a compartir y síganse suscribiendo a nuestro canal denos like y comenten ustedes ahí agreguen un comentario se los agradecemos mucho de que ustedes nos comentan y pues aquí estamos una vez más realizando un nuevo videito pues aquí les traemos una buena receta hoy este día 23 de mayo vamos a realizar una receta hermosa esperando que sea de su agrado pues aquí vamos a hacer un poquito de pan y vamos a realizar unas pizzas esperando que les agrade nuestras recetas y para esto les pido que miren el vídeo hasta el final y quédense con nosotros aquí mi esposito ya arreglando el hornito por ahí nos habían preguntado cómo se calienta el horno pues se le pone leñita gracias por el tips que nos dieron de que no se le ponga plástico ahí como ven cartoncito y leñita y por ahí ya aquí mi esposito ya lo va a aprender porque ya nos vamos a poner en acción ahorita este don roje pues aquí andamos mi gente andamos aquí queriéndole prender al horno un poquito pero pues vamos a ver cómo nos va a quedar la leña acomodada ya la tenemos acomodada por ahí ya le metí los cartoncitos para que pueda quemarse arder un poco y vamos a prenderle de una vez para que se ponga para hacer el delicioso pan prendale don roje prendale porque queremos ver que haga su fogata enorme aquí mi esposito está ya queriendo arreglar allí para que ahora sí sí podamos nosotros realizar nuestro panito y pues también este horno se le pone allá arriba tiene su tapadera por ahí ahora sí don roje prendale para que rápido esté calentando y calentando para que esté listo para poder realizar nuestro rico pan y por ahí nuestras pizzas que hoy este día queremos hacer y pues aquí miren ya le está aprendiendo don roje aquí a la leñita y ya pues solamente esperar a que arda y que empieza a calentar se ponga caliente para poder hornear nuestro panito y aquí le seguimos grabando mi gente hermosa ahí les dejamos tantito en lo que arde nuestra leñita verdad don roje ahí va ahí va ya le prendemos como lo ven por ahí ya está ardiendo y ya vamos a esperar a que haga su su función en el horno que se empiece a calentar y pues para hornear esas deliciosas pizzas y pues lo que viene un rico y delicioso pan así estamos sigan viendo mi gente y vamos a empezar a preparar nuestro pan son dos kilos de harina aquí ya puse dos cucharadas de azúcar y una de harina le vamos a poner dos cucharadas de la misma la misma medida como esa vez una 2 y le vamos a agregar un poquito más no mucho así media se pueda decir y le vamos a poner agüita tibia para qué doble el tamaño nuestra levadura y le vamos a poner royal yo no le pongo mucho royal así que nomás le voy a poner media cucharadita no me gusta ponerle mucho ahorita lo vamos a amasar para que quede bien rico le vamos a poner canela de la que molimos en el molino de mano aquí es al gusto yo le voy a poner media cucharadita media cucharadita que es al gusto quieren ponerle más adelante yo no le voy a poner media y le vamos a poner azúcar dos tazas de azúcar ándale no pasa nada esa vez no las eché tan llenas pero no pasa nada más sale más dulcecito el pan ahí está y la vamos a dar una revolvida y la vamos a poner una cucharada nada más de manteca me han pedido medidas son no 90 gramos nada más de manteca esto es lo que equivale porque ya la medí entonces son 90 gramos para que no le pongan mucho y le vamos a vaciar nuestra levadura le vamos a poner agua tibia aquí agarre lo de un litro pero hay veces que la harina está en las harinas unas necesitan más agua otras no necesitan mucha entonces le vamos a ir vaciando poco a poquito y le vamos a ir echando conforme vayamos sintiendo que nuestra masa esté lista aquí ya estamos para pasarla a la mesa para poderla bolear más mejor y así soy y para que me habían preguntado qué tanto manteca nada más se le va a poner un poquitito para estar este quitando la de las manos porque era pegostita ya después cuando se integre todo ya no está pegostita entonces ya le vamos a dar reposada 20 minutos a media hora como vayamos viendo la masita también tenemos que ver por la calor ya ve que ahorita estamos en el clima está muy caliente entonces tenemos que estar checando la masita porque si no se nos puede bajar esta vez quise dejarla un poquito más floja la masita para que quede más bueno de hecho va a quedar bueno y la manteca es para quitarnos este lo pegostito de la masita listo ya nos ha quedado bien la masita ya no se nos pegan las manitas miren ya le vamos a dar su reposadita 20 minutos a media hora vamos checándole dependiendo el lugar fresco si esta fresquecito denle media hora si es un poco caliente denle 20 minutos y vayan checando como va la masita le pusimos un litro y 100 mililitros más de agua a dos kilos para que vaya sabiendo y la vamos a tapar en una servilleta húmeda para que se vaya doblando el volumen una cucharada le vamos a poner dos cucharaditas de levadura andale se me va tirando aquí tengo un kilo y medio de harina esta es la masa que vamos a realizar para la pizza es igual que el pan blanco yo asi me gusta que tenga salita que tenga azucar que que este bueno no nomas que sea pura sal entonces le vamos a a esperar que doble aquí el volumen la la levadura y ahorita les voy a mostrar como queda y aquí vamos a poner un poquito de roya un poco no mucho eh porque no necesitamos tanto otra vez le vamos a poner media cucharadita nada mas de roya y le vamos a poner sale cucharadita le vamos a poner una cucharadita no tan copeteada una y le vamos a poner azúcar cuanto de azúcar 4 cucharadas 4 cucharadas 1 2 3 le vamos a poner nada mas 3 no se que se me fue a endulzar de mas nada mas 3 mejor no lo queremos dulce dulce lo queremos nada mas que este bueno y otra vez una cucharadita que son 90 gramitos y ahora si le vamos a poner la levadura agüita tomamos lo de un litro pero no no se que tanto se va a llevar lo que tiene acá y agregarle nata y ahora si ahora si vamos a ir batiendo y le vamos a ir poniendo agüita conforme vayamos viendo nuestra masa que no quede tan floja bueno si queda floja se le pone mas harinita no hay problema pero que no nos quede durota tampoco que nos quede una masa hemogénea vamos a hacer las bolitas y las vamos a dejar que se doble el tamaño bolitas? si esta es la masa para la pizza oh mira nada mas que es un risotto de rega rega cuantas quieren que nos salgan? cuantas? como 5 a la mecha vamos a ir haciendo las bolitas y las vamos a dejar reposar oh 5 panes es que ahorita se va a doblar si la vamos a sacar ya va a estar muy grande no así ya está grandotota si porque todavía se va a esponjar mas eh tiene que salir 5 tiene que salir 5 ahí va una vez así nada más mira esta va a salir más grandota las vamos a dejar reposar 20 minutitos porque este como no lleva canela este de volar está a que se hinchen aquí tienen que salir unos para 5 pizzas no las vamos a hacer acá porque todavía nomás las vamos a hacer sencillitas separándolos y ya vamos a realizar el otro parecía que estaba haciendo un pan pizza si pues es pan de pizza ahí está una servilleta por favor Josefita lo vamos a dejar 20 minutos nada más y ahorita vamos a bolear el otro ahora lo vamos a hacer grande nada de chiquitos porque queremos que se acabe y luego así que ahora lo vamos a bolear no van a estar muy grandes así de gran cuantos que son fuentes mira así es el proceso ya saben ustedes vamos a a llegar a cabal y así nos quedaron de hinchaditas ahora vamos a hacer la pizza vamos a poner tantitita miren nomás oh no la vamos a manchar tratarla de ser la redondita aquí tengo ya la salsita de puré de tomate ese yo la preparé después les voy a pasar la receta para que vayan sabiendo como me quedo es rica solamente se necesitan jitomate un pedacito de cebolla puse cuatro jitomates un pedacito de cebolla un cuarto un ajo no muy grande no muy chico y pimienta orégano sal y un poquito de azúcar una pizquita y así oh y nomás por aquí tenemos la salchilla como es en esta hoja si necesito de una de la que es redonda y ya la vía se está comiendo y aquí está el queso vamos a seguir con la otra y aquí le vamos a ir dando redondita y si no nos queda redonda pues como sea como quiera pues va a un solo lugar a un solo lugar ay que risita ya me la cambió ya le cambió la salchicha porque David se la está comiendo ya no quiere más pues yo sé que muchos la hacen diferente pero cada quien tiene su forma este es a mi estilo espero que les guste y pues aquí nada más alanchándola un poquito si les gusta le dan like si muchos like cuando quieran venir a comer pizza nomás avisen y se traen las cocas aquí está bien fría espera aquí va otra ahorita después le vamos a ir agregando lo que es la salsita aquí le vamos a agregar la salsita bien agregadita por ahí le hice con el trinchito o el tenedor le puse le hice unos hoyitos allí bien como nos van a quedar bien ricas ahora si que es a nuestro estilo espero que les guste que haya buenos comentarios por ahí esperamos que sea de su agrado lo que nosotros hacemos qué delicia que le vas a poner queso mozzarella ya lo habíamos rallado ya vamos a comprarlo este enterito para yo rallarlo después ahí va ahí va miren nomás seamos generosos muy generosos por qué no y le vamos a hacer así sucesivamente a todas igualitas miren nomás estas son extremadamente de alto queso si por favor hay que traerle bien poquito una tiguita nada y aquí viene lo bueno lo vamos a poner con mucha por favor no le vamos a poner piña a veces le ponen piña pero nosotros no le vamos a poner porque una vez le puse piña y estaba un poquito agrita y pues mejor así así es nuestro agrado miren nomás qué delicioso de pizzas así le vamos a ir poniendo todas sucesivamente y aquí les sigo mostrando miren nomás un poquito ya sí pórtela ah no ahorita las vamos a hornear ah no 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 ya le vamos a a llevar al horno precalentado bien caliente así porque es normal allá don ropi ya anda alistando el horno porque ahorita luego vamos a ir a poner nuestras pizzas al horno y ya les sigo mostrando así está bien ¿qué chacha? chilitos en vinagre no es que era una que me quede picocita para mí es toda esa no doy es mía y aquí empezando con la hojita primera ve nomás ya empezó ahora lo hicimos grandecito porque es para nosotros para comer nosotros aquí estamos con la primera hojita y ahorita ya que esté más listo porque estamos calándolo ¿no don rojé? debe de estar no tan caliente para que salga el pan bien sabroso y aquí está don rojé ya listo aquí estamos nomás esperando que se ponga bueno y va para afuera para de volada bien calientito saborearnos y sí aquí vamos a esperar ya olió a pan muy rico la mera verdad miren nomás oh mi gente hermosa que delicioso nos ha quedado este rico panito pues aquí don rojé lo tiene que cuidar porque no lo queremos quemado miren nomás se va hinchando poco a poco todavía aún más que don rojé ya nos cuenta contento o no contento porque va a comer pizza y pan quieren que les diga algo esto va a salir delicioso ay pues es obvio oh pues ya siente que me lo estoy comiendo aquí andamos aquí andamos mi gente no podría hacer falta un gran saludo allá para mi gran amigo Ignacio Reza Reza que se encuentra allá en la Unión Americana saludos para el paisano por allá que se lo esté pasando a lo mejor saludos para él y para toda su familia y para también para todos los que nos ven en toda la Unión Americana y por todo el mundo porque no nada más allá nos ven en todos lados saluditos a toda mi gente hermosa que nos apoyan y síganos apoyando mi gente hermosa no se olviden de nosotros de ver nuestros videos de comentar y de dar su like aquí les seguimos grabando mi gente y aquí les muestro como nos quedó nuestro rico pan miren nomás recién sacadito quiero mostrarles cómo está de cocidito miren ay miren bien cocidito bien sabrosísimo y aquí les voy a ir mostrando cómo nos va quedando nuestro querido pan nuestra primera pizza ahí va ahí se nos queda ir bien cocidita bien sabrosa y ahorita la vamos a probar acá viene otra nada más que chulada de pizza señores vamos a ver a ver qué tal nos salen para seguir haciendo más traen la otra otra bueno y ahí les sigo grabando como nos quedó de rica que no sea imposible para partir una pizza miren porque no tenemos este cortador está fresco está rico rico miren que lo agarra porque está caliente acaba de salir ahorita riquísima mi nuevo cuchillo ¿eh? así es como quedó y qué fino tiene no 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 ay dios josefita traeme un platito por favor yo quiero una de esta miren 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 no más quiero enseñarles como quedó el pan suavecito ay está caliente miren bien sabrosísima y pues siempre me toca a mí hacer trabajo difícil ay pero está bien caliente miren no más está haciendo agua la boca ya ni gallo ni como comerle con la boca santo dios miren 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 está bien buena quedó riquísima se ve bien está bien la voy a juntar porque miren bien suavecita sabrosa bien rica qué tal este que va saliendo qué tal me parece que fuera de otro tipo no se parece casi como esto quedaron bien está bien pero bien sabroso no quiere está bien allá no no qué ricura bien buena bien gente bonita y así nos ha quedado este videíto esperamos que sea de su agrado y espero que la receta les haya gustado y aquí estamos como siempre agradeciéndoles a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal y por ese apoyo que nos brindan muchísimas gracias compartan y dejen su like y comenten y aquí nos vemos hasta el siguiente videíto muchísimas gracias bendiciones para todos ustedes dios me los bendiga hasta la próxima